Buenas noches, hoy mayo 25 del año 2016 últimamente con esta nueva ley que quiere implementar el Ministerio del Ambiente en Colombia que es una regulación que tiende a controlar el uso de bolsas de plástico de tamaños más pequeños de 30 centímetros por 30 y que quiere regular en cuanto a que las bolsas que se usen en los supermercados, en las tiendas en todos los almacenes de cadena, en todos los almacenes y puntos de venta al detal en Colombia sean bolsas que tengan un calibre, que tenga una equivalencia por su tamaño en cuanto a que sea resistente para la carga a la cual va a ser sometida estas bolsas obviamente van a llevar la parte de afuera el tipo de calibre y el tipo de peso que pueden soportar pero esta ley, esta regulación la están confundiendo muchos comerciantes sobre todo con el tema de la atención al cliente y en la forma como se le deben entregar los productos al usuario que ya los va a pagar o que ya los pagó hemos visto y aquí en la ciudad de Medellín en Colombia ocurrió algo hace más de 5, 7 años que llegó un almacén de cadena de grandes superficies y las colas eran enormes para entrar a este supermercado y la gran sorpresa para muchos fue ver a los consumidores salir de esta tienda con el papel higiénico en la mano con la ropa en la mano cosa que nunca se había visto en la ciudad de Medellín hoy en día, por ejemplo, hay otros supermercados hay uno en particular que vende muy barato en la ciudad de Medellín y el cliente tiene que llevar la bolsa o comprar, pagar la bolsa o le dan una caja y estas son cosas que la gente en nuestro país no estaba acostumbrada que se están mezclando dos temas uno, obviamente, es el tema de cómo proteger nuestro planeta uno es el tema tan importante de que en el océano se encuentran flotando entre medio billón y un trillón de bolsas de plástico obviamente estas bolsas no dejan que se oxigene el agua mueren los peces, mueren los seres vivos las aves en muchos casos las mismas tortugas quedan presas en estas trampas plásticas que se usan para la cerveza enlatada lo mismo con los pitillos de plástico muchos accidentes, muchos seres vivos mueren en el agua y estas regulaciones o leyes que se implementen para mejorar la calidad de vida de los seres humanos en el planeta son bienvenidas, obviamente, por la mayoría de los seres humanos sin embargo, se están confundiendo las cosas porque una cosa es salvar el planeta y otra cosa es el tema de la atención al cliente que no tiene nada que ver es como usted compra una camisa o un blue jean y se lo empacan a la carrera no le doblan la mercancía sino que así a la loca de malas maneras le empacan la mercancía en la bolsa que proporciona el almacén o en la que usted lleve porque ahora que muchos usuarios están llevando sus propios talegos o sus bolsas en tela que es la tendencia no solamente en Colombia sino en los últimos años ha sido tendencia en Estados Unidos y en Europa entonces la pregunta es sobre todo en los almacenes donde se acostumbra empacarle al cliente la mercancía si uno lleva la bolsa o el talego está el empleado también debe también esta persona empacarle en los talegos que uno lleve la mercancía porque esto para esto el usuario no está no está completamente acostumbrado a pagar y luego empacar la mercancía muchos no saben cómo empacarla empacan los huevos con las sandías quebran los huevos empacan los productos el pescado por ejemplo con las harinas o los aceites con la ropa y este es un tema que se dé muy en cuenta una cosa es la protección del planeta evitando el uso de estas bolsas de plástico sobre todo las que son muy livianas que se usan una vez y luego se votan no usar estas bolsas y he visto también en supermercados que la gente empaca el aguacate una bolsa la fresa es otra bolsa los bananos otra bolsa una manzana otra bolsa y luego estos empacados en otra y así sucesivamente es muy conveniente el uso de las bolsas de tela pero este asunto de la protección del planeta no debe acostumbrar a los empleados de los diferentes puntos de ventas de tal a que una vez que el consumidor pague le tiren la mercancía o se la empaque mal empacada porque esto es algo que fastidia al usuario y no se pueden confundir los dos temas en la ciudad de Medellín yo estampo camisetas para negocios estampado pequeño grande atrás gorras mugs chalecos guines celular whatsapp 314-625-9904 correo electrónico santiago.gutierrez de pequeña arroba hotmail.com tenga una feliz noche mañana con otra historia